Canal Puebla.com El día de hoy decidí venir al restaurante Bola Roja a probar uno de los tradicionales platillos de temporada conocido como chiles en hogada. Así que acompáñenme a ver cómo es toda esta elaboración de este delicioso platillo. Bueno, ahora entré hasta la cocina para hablar con la mayoría del restaurante. Hola Rosalba, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Veo que estás aquí picando, ¿qué es chabacano? No, es durazno. Es durazno. Oye, ¿me puedes explicar cómo es la receta de los chiles en hogada? Ah, claro que sí. Pues la receta de chiles en hogada es de frutas que cuesta de durazno, pera, manzana, almendras, plátano macho, jitomate, biznaga. Todos esos productos se hacen en hogada, todos esos productos se hacen un dulce y este de ahí se rellena el chile en hogada con carne molida de cerdo. ¿Y cuántos años llevas tú ya cocinando este delicioso platillo de acá de Puebla? Eh, pues unos 20 años. ¿20 años? ¿Y siempre has estado aquí? Sí, con bola roja. Oye, estoy viendo que estás picando aquí la fruta. ¿Debe de ser muy pequeña? Debe ser a un tamaño que no se alcance a batir, que no se bata, que al cocerse que se siga conservando el cuadrito, que no se haga puré. Ah, ok. Oye, Rosalba, ¿ya ahorita me puedes enseñar cómo tengo que picar la fruta y cómo se tiene que pelar el chile para que les mostremos a todos cómo es toda esta elaboración? Claro que sí. Bueno, entonces empecemos con el durazo, me dijiste, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la técnica especial? Porque veo que le haces así con el cuchillo, entonces, ¿cómo es realmente? No, no hay ninguna técnica especial, nada más es buscarle. Ajá. Como tiene hueso, irle buscando la pura pulpa. Y ya, haces los cuadritos. Ah, bueno, entonces yo voy a intentar. ¿Puedo utilizar este cuchillo? ¿Está limpio? Claro que sí. Aquí puedes tomar. Lo voy a arrongar. Las manos limpias primero, claro. Y ya, después, entonces, lo más pegadito al hueso. Y aquí luego, nada más empadrinas, ¿verdad? Lo agarras de montón, no te salen los cuadritos. Ah, de arriba. Ahí está más fácil. La pera es más fácil que dura. Ahora vamos a pelar manzana. Apesamos el rabo. Y luego... Así, en cuatro partes. La abres. Y... Y ya. Bueno, aquí ya está, toda desgranada. Oye, ¿qué me puedes decir de este platillo? ¿De dónde surge? ¿O por qué es tan tradicional de aquí de la ciudad de Puebla? Bueno, surge de la visita del turbide, que vino y que las monjas se dedicaban mucho a hacer platillos especiales. Entonces, a él fue dedicado este platillo, para este personaje de Iturbide, le dedicaron este platillo, que fue este... Lleva los símbolos patrios, blanco, rojo, verde, que lleva lo de encima. Exactamente. Y exactamente eso, lo que dices, lo de encima, los tres colores, ¿cuáles son los ingredientes que representan los colores de la bandera? Es este nuez, nuez, este... la granada y el perejil. El perejil. Oye, ¿y la nogada? ¿Cómo es la preparación de la nogada? La nogada es muy sencilla, es almendra, este... con la nuez de temporada, que es la de castilla y leche. Nada más que es muy sencilla, no es tan... que lleve que eso y eso, no, esta es muy sencilla. Ok, ¿y el chile? ¿Qué tipo de chile es? Chile poblano. ¿Pero le tienen que quitar todo el centro o lo dejan así muy picoso? No, se asa muy bien, se tiene que asar, se escalfa y se limpia bien. Se escalfa, se pela, se pela. Y ya de ahí se va rellenando, se le quita, se abre totalmente el chile y de ahí se va moldeando y se forma un chile. Oye, ¿y la...? Usamos dos chiles. ¿Perdón? Usamos dos chiles en lugar de uno. ¿Dos chiles? ¿Y por qué dos chiles? Para que alcance a envolverse todo y forme un chile. Porque uno no alcanza a ir. No alcanza, está muy relleno. Están cansados a asar chiles. Bueno, este chile que ya está totalmente asado, ahora vamos a limpiarlo para después poder rellenarlo. Bueno, ahora vamos a pelar el chile. Le ponemos esta coladera para que ahí caiga todo el... Y también le vamos a quitar la semilla. Pero no sé si lo abro así o... Lo salva. Si no era así, pues ya ni modo. Bueno, ya le quité el pellejo al chile y también las semillas y el rabo. Miren cuántas manzanas pelé y cuántas manzanas piqué. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.